En junio de 1944, la Cruz Roja Internacional visitó el campo de concentración de Teresín. Los miembros de la SS mostraron cómo en Teresín los judíos vivían plenamente, llenos de actividades laborales, físicas y culturales, que provocaba que la vida diaria sea simplemente extraordinaria. Estas son algunas de las escenas mostradas por los nazis en aquellos días de 1944. Que tenían la intención de engañar a la comunidad internacional, queriendo mostrar que no hay prisioneros, sino solo personas que llevan una vida normal. El Feierabend es la hora del privado. Algunos improvisados comercios se establecieron, y en ellos, los judíos tenían que fingir ser los vendedores y compradores de productos. Productos que, por cierto, eran los mismos que con anterioridad los oficiales nazis les habían arrebatado a los prisioneros al entrar. El comité de la Cruz Roja creyó el montaje y aunado a ello, los nazis aprovecharon el embellecimiento del campo para grabar un pequeño film al que titularon El Führer le regala una ciudad a los judíos. El campo fue pintado y arreglado. Letreros falsos que decían colegio o biblioteca fueron colgados en diferentes edificios del campo para fingir una estructura social sana en la que nada faltaba. Las escenas logran engañar. Sin embargo, las imágenes reales sobre el campo de Teresín son muy distintas. Y afortunadamente, hubieron sobrevivientes que vivieron para contar que aquella filmación había sido solo el montaje de una falsa y propagandística información. Era una acción que se llamaba la ciudad de 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 Schönerung. Y porque el gueto era overcruido, la primera cosa que hicieron fue enviar un tercero de la gente al frente a Auschwitz. Y ellos sabían exactamente dónde estaban tomando las personas. Ellos pintaban las casas, los puestos tenían que ser cubiertos. Ellos hicieron una copia de la ciudad de la ciudad de Schönerung. Muchos de las personas en ese campo, de una vez o la otra, eran los españoles. Y ellos intentaron desperadamente a decirle a la Red Cross de la ciudad 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 de la ciudad. Y no lo hicieron. No uno de ellos, el grupo de la ciudad 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 de la ciudad. showed them and they the film came out part of that film is today still in Prague and the Red Cross signed that they saw and that it was exactly what they saw it was a very big cultural life there because you had all sort of people from Germany came quite a lot there were very good doctors professors musicians you had in the cellars you had lectures on on religion on philosophy on you name it then they invited the Red Cross to come they assembled a jazz jazz orchestra to show the Red Cross that we live a normal life there los testimonios son sumamente valiosos sin embargo la gran mayoría de los prisioneros que aparecen en estas filmaciones ya no pudieron testificar pues después del rodaje fueron enviados a Auschwitz a las cámaras de gas y y y y y